Saludos todos y bienvenidos. Mi nombre es Raquel. Esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora. Empecemos. Para la primera uña voy a estar utilizando este esmalte de Sally Hansen que se llama No Heart Feelings y este esmalte me lo voy a estar aplicando sobre toda mi uña. Y este es el esmalte que utilicé para todas mis uñas pero elegí una uña para agregar brillos. Los brillos que voy a estar utilizando son estos de Wet n Wild y se llaman Sparkled. Estos me los voy a estar aplicando por encima del esmalte en color morado y me los voy a aplicar en dos capas para que se vea bastante brillosito. Ahora por encima nada más aplicarse su esmalte transparente para sellar bien su diseño y proteger sus uñas. Vámonos a la decoración de uñas que sigue. Para esta decoración voy a estar utilizando este esmalte de LA Colors. Es un color metálico plateado y este se llama Live y me lo voy a estar aplicando sobre la punta de mi uña no de una manera nítida porque no importa y traéndolo hacia abajo. Ahora encima de este color voy a estar utilizando este con brillos plateados de la marca Stila y se llama Chandelier y este me lo estoy aplicando por encima del color plateado metálico y trayéndolo hacia abajo. Esta es la medida y marca de pincel que voy a estar utilizando para pintar mi flor y así es como se ve la puntita. Ahora voy a estar sumergiendo la mitad en el color morado y la otra mitad en el color blanco y ahora nada más a repasar el platito. Hagan esto varias veces para asegurarse de que su brocha esté bien cargadita y de que haya una transición bonita entre los dos colores. Y aquí ya estoy contenta yo entonces a pintar la primera flor. Entonces hacia el ladito voy a empezar a pintar la primera flor. Fíjense que ahorita la tendencia en decoraciones de uñas es decorar una de las uñas nada más. A mí se me hace muy divertido porque es muy fácil y uno termina con las decoraciones muy rápido. Hace unos años atrás se utilizaba que las decoraciones se utilizaban sobre todas las uñas pero ahorita no la tendencia para la moda en uñas es nada más decorar una de las uñas y las demás un color sólido o un diseño francés o cristalitos lo que uno quiera pero se me hace mucho más fácil. Aquí lo que estoy haciendo es repasando cada uno de los pétalos para que se vea mucho más vibrante la florecita y deje un espacio entre medio de la florecita para poder pintar pétalos más pequeñitos. Entonces aquí lo que voy a hacer es nada más tres pétalos pequeñitos y por eso quería dejar ese espacio entre medio. Pero sí como les digo a mí me encanta esta nueva tendencia para las decoraciones de uñas porque es mucho más fácil y uno termina bien rápido. Ahora voy a pintar una hojita verde aquí de lado, dos hojitas verdes en el área de abajo y en el área de arriba voy a pintar otras dos más pequeñitas. En el centro de la flor me voy a estar agregando un esmalte transparente para que se haga pegustiosa esta área y así poder fijar un cristalito. Y pues eso es todo, aplicarse su esmalte transparente para que su diseño esté bien protegidito y que les dure mucho tiempo. Espero que les haya gustado esta idea, muchísimas gracias, cuídenseme mucho y nos vemos para mi próximo vídeo. ¡Adiós!